¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba bien curioso que digas esto porque yo sí siento, bueno, sobre todo de algunas cosas que tú has dicho, hay mucha similitud entre Canarias y Ciudad de México. Yo recuerdo que decías que como turista Canarias es muy lindo, pero la gente de Canarias tiene mucho esfuerzo, mucho estrogo, algunas complicaciones y yo siento que la Ciudad de México, bueno, en general México es así, ¿no? La gente viene como turista y dice, ah, me encanta México, pero también del otro lado la gente que estamos aquí, como que tenemos un paso de trabajo muy fuerte, ¿no? Como, bueno, no te lo puedo explicar porque tú lo has vivido, ¿no? Sí, el mejor ejemplo sería Cancún. Yo creo que Cancún para mucha gente es un paraíso y para la gente de Cancún debe ser una putada que la gente venga, use los recursos como quiere, malpague a la gente de Cancún en el sector de los servicios y luego se pire. También tiene otras consecuencias en Canarias, como el agua, por ejemplo, ¿sabes? Los recursos naturales. Yo estoy seguro que en Cancún también la afecta. Mira, Hawái, Hawái a ojos del mundo es el paraíso y Hawái no está bien, ¿sabes? Pues es el mismo caso, es la misma forma de ver lo que tengo yo con las islas. Yo crecí pensando en las islas como un paraíso y mucha gente a lo mejor que no está educada siempre va por ahí diciendo que es paradisiaco y que hay que ir y disfrutar y ven y te acuestas en la piscina y en la playa, pero la realidad ahora es otra. ¿Sabes? Ahora creces y ves la realidad de la gente currante y no. Estoy seguro que si vas a Cancún te dirán algo muy similar. Sí, no, bueno, es como bueno para el turismo, pero pues también yo siento que hay que tener como cierta conciencia como turista, ¿no? Tener como que muy, muy, bueno, pues saber el contexto y todo esto, pero bueno, hablando un poquito más de aquí, dices que, bueno, se sabe que has estado, te sientes muy cómodo y muy conectado con México. No sé si puedas platicar, platicarnos un poco de por qué sientes pues como que México ya es una parte muy importante para ti como artista. Yo en 2020, yo entré en un sello de Monterrey que se llama Slowly y yo estuve dos años ayer en Slowly con Adrián B, Sisi y Finks. Yo estaba firmado y yo saqué Lazos y Nudos con Slowly, que es mi primer disco. Entonces, eso significa que yo la primera vez que vine fue en 2020, hace cuatro años y fui a Monterrey a vivir la experiencia de Monterrey desde dentro. O sea, yo toqué México por primera vez y me abrazaron, me abrazó gente de allá que me enseñó cómo era la ciudad, las costumbres, la comida, la música, todo. Yo lo primero que hice no fue ir a ver las estatuas, o sea, las pirámides, que seguro que es una cosa preciosa, pero yo, en mi caso, fui a Astro, fui a Meteoro, fui a conocer a los artistas locales que estaban saliendo a Monterrey. Mi segunda vez aquí toqué en Indie Rocks y también tuve una experiencia muy de Ciudad de México, de verla, de sentirla, porque estuve aquí un tiempo trabajando. Entonces, mi experiencia aquí ha sido una de un pibe con suerte, porque cuando tú viajas, por ejemplo, a un sitio y vas de turista y te quedas en el hotel y vas a los puntos que te dice TripAdvisor, es un tipo de experiencia. Pero yo he comido en el pollo loco, yo las cosas que consumo a diario, por ejemplo, los tacos orinocos, que también son de Monterrey, pero me gustan aquí, Casa Toño, el Fagoncito. O sea, yo estoy comiendo como ustedes. Yo me muevo a los sitios a los que van ustedes y salen ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que la experiencia sea muy distinta a si yo hubiera venido aquí, por ejemplo, hace 10 años con mis padres y mi hermana a ver lo que era Ciudad de México. A la par, desde que salió el disco, aquí hubo una fan base que se creó que vibró con el disco y que conectó y eso a mí me ha sorprendido mucho porque estamos a 10.000 kilómetros y todos se juntan que yo cada seis meses, ocho meses, tengo el antojo de estar. En 2023 no pude venir porque estaba encerrado en el estudio y en 2024 voy a venir tres veces porque me gusta y porque me apetece y porque estoy aquí. Pues eso, es mi elemento. Oye, y hablando de justo este approach o este acercamiento más bien que has tenido con las ciudades y todo esto, ¿cómo ha influido la Ciudad de México o Monterrey dentro de lo que haces? O sea, de lo que hablas en tu música y todo esto. Yo creo que el hip hop, bueno, para mí es el único género que es como 100% transparente entre el artista y lo que se proyecta. Entonces, ¿cómo ha modificado ahora sí lo que vienes haciendo desde Canarias a ya tener como un acercamiento y una fan base de este lado? Pues te diré que modificar como tal lo que estoy produciendo y sacando, modificar no, pero sí que ha influenciado porque, por ejemplo, en Lazos y Nudos, que es un disco que casi la mitad de Lazos y Nudos está producido por un mexicano de Guadalajar que se llama Finks. Finks de aquí hay. Y Finks tuvo mucha importancia en ese proyecto, sobre todo en las texturas y el sonido como, no sé, envolvente diría yo. Y otra cosa que es una influencia directa de Monterrey es el color de ese disco. O sea, Bromboi yo lo asocio más a un rojo y a un marrón, pero Lazos y Nudos es el lila. ¿Por qué es lila? Porque desde el estudio de Slowly que está en Cumbres yo lo que veía era una cristalera que daba al edificio alto este que está iluminado de Monterrey. Un edificio que es muy carismático, muy alto, que se ve desde toda la ciudad. Y ese edificio tiene el color lila. Entonces, Habibi, que es el single del disco, se llamaba Monterrey Freestyle hasta que lo cambié a Habibi. Sí, ¿sabes? Y son cositas que te trae la vida, te la ponen encima de la mesa y yo casi que siento que cuando se me manda una señal debo cogerla y correr, ¿sabes? Cogerla y ir con ella. Entonces, son ejemplos prácticos y reales de cosas que sí afectaron al proyecto. Sí, que van metiéndose en tu proyecto. Hablando de lo mismo y yéndome un poco más atrás, hablando de lo que mencionaba Alex, del struggle que hay aquí en la Ciudad de México y tú mencionas el struggle que también hay en Canarias, pues yo creo que el hip hop también tiene como esas raíces de que siempre va de la mano con, no sé, con ya sea una lucha social, la lucha de uno mismo como persona o pues la, inclusive la superación en muchos temas. ¿Cómo llegas tú, pues ahora sí que al hip hop, al rap y a todo este mundo que vaya, está muy de la mano con todo este estilo de vida? Pues mira, yo tendría 10 años. Yo tenía un primo mayor que no era un primo de sangre, era, pues, ¿cómo decirte? En la comunidad hindú en Las Palmas, entre familias que conviven, nos llamamos familia y primos y tíos porque literalmente somos esa figura. O sea, si tú emigras y hay una comunidad, como imagínate, vamos a poner el ejemplo de una comunidad mexa en Canarias, ¿vale? Si todas las familias de ustedes viajan y emigran, en la generación previa a ustedes, emigran a Canarias y ustedes nacen allá, si todas las familias de ustedes pasan las Navidades juntos, pasan las Pascuas juntos, por ejemplo, pasan el 5 de mayo juntos porque son la gente que tienen cerca y terminan desarrollando una relación familiar, realmente es tu primo, es tu primo, es tu primo y es tu primo porque es así. Entonces, bueno, mi primo mayor me metió en un pendrive en el que cabían 50 canciones, como una paella de cosas que él quiso y entre esas estaba Akon, estaba 50 Cent, estaba Eminem, estaba Black Eyed Peas, estaba Neo y había mucha gente, sobre todo música negra, que me encantó. Ahí es donde dije yo, wow, ¿qué coño es esto? Me volví bastante friki, bastante melómano y yo iba todos los días a estudiar con los casquitos y yo recuerdo, nada, tener, ser un chiquillo, no tenía pelo en el cuerpo, ¿sabes? Era un niño, no me había salido ni el, ¿sabes? Ni el bigote. Ni el bigote. Que como indio, ¿sabes? Lo primero que te sale, te sale antes que a los demás. No sé si los mexicanos son peludos. De hecho, tienes un tatuaje de eso, ¿no? De niño, ¿no? Sí, aquí está. Aquí está. Cool, cool, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, me recuerdo un poco también, un poquito mi historia, pero hablando ya un poquito sobre el hip hop y ahorita ya saltándonos un poco a Brown Boy, yo la primera vez que escuché a Brown Boy, me recordó inmediatamente un álbum que, bueno, lo escuché y me telestransportó al 2013 tu álbum, porque me recordó a otro álbum, no sé si tienes idea también de un artista con ascendencia india, no sé si te viene alguien a la mente. ¿M.I.A.? Sí, me recordó inmediatamente a Matangi de M.I.A. y escuchar como el intro de los mantras y todo eso, me sentí, me llevaste otra vez al bachillerato. Ah, pues. Entonces fue como de, bro, y escuchar todos estos sonidos como sampleos de esa cultura, pero también combinarlo con sonidos medio locos, experimentales, o sea, realmente me sentí de nuevo en esa época y pensando que M.I.A. y tú tienen como, en cuanto a identidad, cierta similitud, ¿no? Porque su familia de ella emigró a Inglaterra, tú a Canarias y de esto trata un poco Brambo, y no de esta persona que no es de aquí ni es de allá y que trata de crear su propia identidad, ¿no? Yo sí lo veo, lo identifico, lo veo muy relacionado aquí, no sé tú si lo habías pensado, con los dreamers, los hijos de los dreamers, de los niños que sus papás se fueron a Estados Unidos y ellos nacen allá y están allá y allá son latinos y vienen acá y acá son gringos y como que no tienen esta identidad y en cualquier lado como que tratan de ver que no eres de un lado ni eres del otro, entonces pues eso se siente Brambo, ¿no? En la búsqueda de tu identidad, ¿se podría decir? Sí, sí, como la comodidad en la incomodidad esa que dices tú. Ese proceso de decir, fuck it, soy la polla, ¿sabes? No hay pedo, como dicen ustedes. Es un pedo que tarda 26 años en no tener, ¿sabes? Bueno, 26, pero eso, de 26 a 27. De eso va un poco Brambo, pero también lo he intentado hacer desde una perspectiva un poco light y quitándole hierro, no desde un punto de una persona que predica, ¿sabes? Sino desde una persona que simplemente es y le quita hierro y se lo pasa bien haciéndolo. Por eso el tono del que sale no es un tono consciente y serio y cuando es político, es político, pero es político contrastado con humor, ¿sabes? Y eso sí es una cosa que yo tenía claro que quería que fuera así. Porque yo no disfruto mucho del rap consciente y tuve una etapa en la que sí, pero siento que acompaño más simplemente diciéndolo como lo pienso y como lo vivo, ¿sabes? Y si yo, por ejemplo, digo, me cago en mi puta madre, qué putada, ¿no? Por ejemplo, por decir, no quiero cambiarlo a una cosa correcta que explique... No, no. Voy a coger eso, pum, y lo voy a decir así en mi canción, ¿sabes? Y eso es una cosa que yo disfruto mucho de la música y que me parece que acompaña mejor porque estás escuchando al pibe decírtelo, a la persona sin más, ¿sabes? Sin tener ningún... Ah, pues, no. Súper terrenal, ¿sabes? Oye, ¿y no fue una lucha eso que mencionas de como entender que... Bueno, o sea, ya sí lo sentí como lo mencionaste, como entender que no todo el rap es como rap consciente. Porque siento que mucha gente al momento de entrar al rap o al hip hop como que se encasilla en eso, ¿no? ¿No fue para ti como una barrera que tuviste que romper en algún momento o en algún momento no fuiste como muy hater de lo que no era consciente o algo por el estilo? Claro, cuando tenía 17. O sea, yo escuchaba Immortal Technique, que es un pibe que en su momento fue gigantesco, que hablaba de lo que Estados Unidos estaba planeando, ¿sabes? De Nine Eleven y tal. Bueno, tuve mi etapa así. Immortal Technique. Sí, gigante. Luego también en el rap en España era consciente. Y decir que tenías coches y que tenías dinero y que querías dinero y que querías lujo era una locura y estaba mal visto. Yo, cuando empecé a escuchar, lo primero que yo escuché de rap en castellano era este tipo de rap criticón, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que uno va creciendo y va cambiando y yo llegué a un punto de decir, tío, no... O sea, yo ya voy a clase, ¿sabes? A que me enseñen. Yo no quiero también en mis auriculares tener a un pibe diciéndome lo que... No. Yo quiero tener... Me lo quiero pasar bien. En fin. Eso fue lo que se impregnó realmente en cómo veo la música y en lo que me gusta hacer. Yo no quiero dar clases... O sea, no me gusta que me den clases de nada a no ser que, ¿sabes? Que esté ahí. Y prefiero hacerlo con ese tono como humorístico. Claro. Es que, bueno... Yo, por lo menos yo, tengo como que mis etapas de hip hop. Hay momentos en los que ando como... He escuchado puro trap y cosas así de que... La chingada suma de todo, o sea, tú no me da igual. Y hay otros momentos en los que, pues, y ando como bien de que... No, ahorita no me pongas reggaeton ni nada. Ahorita no quiero escuchar nada de eso. Y justo eso como que despertó, pues, esa duda, ¿no? Y como volviendo un poco más a Brown Boy, algo de lo que... Una barra que me gustó mucho del proyecto es como mencionas de que todos quieren ser duros, pero, o sea, la lealtad es lo que verdaderamente es duro. Hasta, inclusive, me recordó como mucho a Kendrick, ¿no? En esa rola de Real en la que habla de todo eso, de que... No sé, este... Tú crees que los vicios, la droga y todo eso es como lo duro, güey, pero lo duro es ser responsable y todo ese tipo. Y digo, como dices, tú lo mencionas como en otro tono, pero siento que a la vez hay, pues, un trasfondo y sí hay un discurso dentro de la música que haces. Para ti, ese discurso, bueno, al menos lo que... Ese discurso que al menos percibo, ¿sientes que es algo que va de ley en tu música? O sea, como que independientemente, como mencionas, haces música para disfrutar y todo esto, pero a la vez yo creo que el hip hop siempre trata como de algo, ¿no? ¿Me estás preguntando si intento ser ejemplo? No, no, porque eso lo acabas de mencionar, ¿no? Que tú no intentas predicar nada. Pero a lo que voy es que tú en tu música buscas, pues, como que la gente entienda ciertas cosas... Bueno, es que puta, no... No quiero como darlo como que tú intentas enseñarle a la gente, sin embargo, pues, sí hay un mensaje que intentas exparcir, ¿no? Cuéntate de todo, ¿no? Pues en Camanolo estoy hablando de un bocadillo y de una ciudad y de un cambio en esa ciudad con el mayor exponente a día de hoy. Y dentro de esa canción en la que estoy diciendo que antes salían pollos de la scooter con el chándal roto, sí puedo decir... Ahora lo más duro es ser noble, porque lo pienso. Pero no estaba pensando mientras escribía eso en... Ojalá esto en concreto conecte y... ¿Sabes? Lo escribí con la misma importancia que le puedo dar a... Entra en las realidades mientras le quito el dominico. No pesa una más que otra para mí, ¿sabes? Hace tiempo ya que no veo así la música y el arte en general. Me gusta que me acompañe... O sea, yo siento que está para acompañar y para disfrutar. Y si te quieres llevar cosas, adelante. Kendrick es un buen ejemplo de eso. Kendrick siempre te pone a pensar. Pero es que hay canciones que me gusta escuchar de Kendrick para... Sin pensar. Sí. Mad City, por ejemplo... Sí, tiene trasfondo, pero... Si Mad City, en vez de decir lo que dice, me lo pusiera de una forma... Oye, cuidado con las armas. Pues a lo mejor no me lo pondría en el club. O no me lo pondría en el gym. Justo. ¿Sabes? Para eso tiene... Good kit. Ok. Se entiende. Oye, todo esto. Yo veo que también en el álbum... Tú date, tú date, ¿no? Porque las dobles... Voy a empezar a hablar menos. Porque, por cierto, muchas gracias a Bons, como siempre aquí. Está buenísimo. Cediéndonos su espacio para poder grabar y, bueno, aquí rifándose unas buenas malteadas y esas papas, pero volviendo un poquito, creo que tu álbum, regresando yo un poco a lo que empecé, muestra un poco este cambio generacional que te tocó vivir en esta mezcla de culturas, pero creo que tú fuiste todavía más para allá porque tu álbum traes pues tú, tu identidad como canario, la de tu familia, pero también tu música se escucha al hip hop de Estados Unidos, ¿no? Siento que es un triple encuentro, ¿no? Y esto... Esto hace que se te dificulte más crear música porque quieres encontrar este sonido estadounidense con todas estas cuestiones culturales o más bien te lo facilita o te lo dificulta. Facilita. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Las producciones que me gustan y las producciones que me inspiran suelen tirar más por una tendencia más gringa que más latina o europea. Como muchos sonidos británicos me pueden inspirar, pero a mí lo que me despierta algo rápido suele ser quizás tendiendo a cosas gringas porque es lo que yo consumo sobre todas las cosas. O sea, yo consumo muchas cosas británicas, yo consumo cosas de aquí en general, del continente suramericano y en general de Centroamérica también, pero yo lo que más disfruto suele ser gringo. Entonces, no me dificulta nada. Me dificulta más, por ejemplo, meterme en algo regional. ¿Sabes? Ok, 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 ok. Entonces, tú siempre vas con la idea de elegir beats que suene a algo gringo y después de eso tú, bueno, aquí en Broadway en particular, eso decidiste a partir de someter esos empleos como hindúes y luego pues obviamente tus vivencias ya como alguien de España, ¿no? Ok. Sí. Cool, cool, cool. Y bueno, hablando un poco de todo esto, tú eres de Canarias, pero te moviste a Madrid. Sí. Yo he visto, bueno, he escuchado, te he escuchado decir que fue como, pues un volado. Bueno, sí fue un arriesgo, arriesgar mucho, ¿no? Para ti ese movimiento porque tú no sabías si la música podría... Sí y no. Ajá. Porque yo no me dediqué directamente a la música, yo trabajé en oficina en el departamento de comunicación de una empresa durante varios años y durante esos dos años y medio yo hacía mis temas los fines de semana y esos temas empezaban a salir. De hecho, ahí es donde empezaba a decir, hermano, yo quizás lo tenga, ¿sabes? Quizás yo pueda hacer esto de verdad. ¿Qué pasa? Que el tema económico era lo que, como a la mayoría de la gente que sale, te pusea un poco para atrás y es un challenge sostener ambos objetivos. Uno, cubrir tus recursos y dos, hacer lo que tú quieras hacer con tu vida y sobre todo empezar a creértelo. ¿Qué pasa? Que durante mi etapa, currando en esta empresa, salió Marea Baja, que es mi primer EP. Lo primero que yo saqué seriamente y lo primero que salió con un sello independiente allá en España fue Marea Baja, que contiene Money Man. Entonces, Money Man, dentro de ese EP, fue la canción que destacó y llamó la atención de Sony Publishing, no Sony Discográfica. Sony Discográfica vino con lazos, pero Sony Publishing. Entonces, yo siempre he tenido una mentalidad bastante independiente en la música y la sigo teniendo porque soy independiente, pero en ese punto yo aprendí lo que era un contrato editorial y firmé ese contrato editorial y ese dinero permitió que yo dejara mi trabajo. Entonces, cuando yo dejo mi trabajo y firmo ese contrato editorial, me entra un dinero con el que yo hago lazos y ya de lazos ya me quedo tranquilo, ¿sabes? Entonces, sí, es arricado, pero yo estuve dos años y medio un poco esperando a ver qué pasaba y gracias a Dios, Leire, que es la IR de Sony Publishing, dijo, yo voy a apoyar a este niño y me dio un dinero suficiente como para hacer cinco vídeos y un disco. Ok, te entiendo un poco porque aquí es un proyecto muy similar. O sea, Brandon y yo tenemos nuestra vida de... La vida doble. La vida doble, ¿no? Entre semana nosotros somos Godínez y entre fines de semana o en las tardes dedicamos al 100 a esto. ¿Qué tal? Joder. Tú cabrón. Y te voltearas si te pasas de verga. Felicitaciones al chef. Mierda. Shout out a Toñito. Está muy bueno, güey. Mañana nos vemos otra vez. Otra entrevista. Si quieres, cuando quieras, hermano. A ver, te estaba diciendo que aquí Rirna... Godínez, no sé lo que es eso. ¿Godínez? Godínez es un oficinista. Ok. Sí, sí, también, daste mucha jerga, güey. O sea, eso es jerga de aquí. No, eso me gusta, o sea, estoy aprendiendo. Le hice en Godín como... Sinceramente no sé muy bien el origen, pero Godín es, pues, ahora sí que... Oficinista, como dice Alex. Tu trabajo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y en qué tipo de oficina están? A ver si se parece a lo que hacía yo. Yo soy ingeniero matemático y me dedico al Data Science. Eso está cabrón. Pero, y Alex, pues, es economista. Yo soy economista. O sea, totalmente, nada, no muy relacionado con todo eso, pero al final yo creo que me ha ayudado mucho la formación universitaria más que nada. No tanto la carrera, pero sino más bien la formación universitaria, estudiar a lo que estudiara la gente con la que te rodeas. Para mí, los profesores, lo que te dicen fuera de clases, para mí fue, pues, algo muy importante para mi formación y saber qué hacer, qué decir y cómo actuar. Que, bueno, sinceramente, he aprendido recientemente, no he aprendido, he reaprendido, porque se me había olvidado, después de como 7 o 6, 7 años, la importancia de un buen profesor, tío. Yo siento que a lo largo de nuestra vida nos tocan pocos buenos profesores y no por echar mierda a los profesores, pero creo que un buen profesor me refiero a que se involucre y que te lo ponga en un lenguaje que tú entiendes. Y, sobre todo, puedo entender por qué esto no pasa, porque no están incentivados, porque no se les paga lo suficiente a los profesores, pero cuando te toca un buen profesor por cosas de la vida, hermano. Te cambia la vida. Sí, sí. Yo ahora estoy volviendo a estudiar algo y ahora con este nuevo profesor, que es un pibe menor que yo, o sea, yo tengo 27 años y él tiene 25, he dicho, tío, se me había olvidado lo que sí que me gusta aprender, ¿sabes? Esas cosas que no manejo y que realmente sí se me va a aprender, porque hay profesores que te hacen sentir que no se te va a aprender, ¿sabes? Eso me encanta. Y justo hace dos o tres meses empecé y dije, guau, sí me gusta, ¿sabes? Ser estudiante realmente. Sí, sí, sí. Hay profesores que te tocan, por ejemplo, yo siempre fui un desastre, siempre fui un desastre, ¿no? Y los profesores es que siempre tenían queja de mí, ¿no? Y fue hasta que una profesora me dijo, es que tú tienes que canalizar tu energía de otra forma, ¿no? Entonces ahí fue como que la primera vez que yo dije, a esa profesora le importo, ¿no? Entonces sí, 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 es como te digo, no es tanto como lo que haya aprendido en sustancia en los libros de la universidad, sino es más las enseñanzas que te pueden servir para la vida, que te enseñan los profesores y también tus compañeros, ¿no? Y tienes mucha razón en cuanto a esa perspectiva de los profesores, porque yo que vengo con una carrera tan técnica y muy cuadrada, los profesores, o sea, te puedo decir que muchos se esfuerzan en que te sientas como estúpido. Al ser tan cuadrados y al tener como un margen de error tan pequeño en temas numéricos, te equivocas un poco y no, estás bien pendejo y te hacen sentir, pues, literal, que no estás ni hecho como para la carrera. Y creo que eso, pues, también te forma un poco de carácter, pero no creo que sea de la manera. Entonces, y justo como mencionas, o sea, hay profesos muy, pues, que como que atienden no solo en el tema académico y que te hacen, pues, apreciar así que el aprendizaje. Que te inspiran. Y te inspiran, exacto. Y dices, guau, sí puedo. Sí, bro, sí, totalmente. Un shout-out a la UAM, a UAM Azcapotzalco y al IPN Azacatenco, ¿no? Esos son tus profesores. No, la UAM Azcapotzalco es la universidad donde yo estudié, Universidad Autónoma Metropolitana. Ah, duro. El Poli. El Politécnico. Y qué bueno que hablamos desde los profesores. Ahora me salió así la duda. ¿Quién considerarías que es tu profesor aquí en la música? Yo sé que a lo mejor pueden ser varios, pero se vale, se vale, no sé. ¿Y cuáles son las enseñanzas que te han dado? Y no tiene que ser precisamente alguien con el que hayas trabajado, no sé. Yo, por ejemplo, te puedo decir, o mi profesor es Kendrick Lamar, aunque Kendrick Lamar no tenga idea de que yo existo. Kendrick es mi profe de vida. Mis profesores son los artistas que se tardan años pacientemente en sacar su música. Mis profesores son los artistas que llevan una antorcha y son valientes, arriesgando que los proyectos les vayan peores que los anteriores que ya funcionaron, por un apretón y una intuición y una ganas de hacer algo que les apetece de verdad. Y mis profesores también son la gente buena de esta industria, tío, que reparten con sus amigos y que reparten con la gente que no son sus amigos, pero trabajan con ellos de forma justa y eso. Yo no puedo tener profesores como personas porque con todos voy a tener algún tipo de issue, por ejemplo. Y no issue personal de mal, sino yo no puedo coger a estos artistas que ves en YouTube como mis ejemplos porque no, yo no estoy de acuerdo con eso y yo no lo recomiendo. Yo creo que puedes cogerles cosas, pero no adoptar toda esa personalidad porque es peligroso. Tú tienes que pensar por ti, ¿sabes? Yo pienso eso. Ahora, Rick Rubin, por ejemplo. Rick Rubin es una persona con la que a mí me inspira y que yo me estoy leyendo su libro y hay cosas en las que simplemente a lo mejor no lo veo tanto como él. Entonces, esta perspectiva de, sí, cojo lo que, como una esponja, absorbo las cosas que me gustan de las cosas que estás diciendo y las que no estoy de acuerdo, no hay pedo, todo bien, pero esas dejo dejarlas ahí en el libro. Bueno, pues creo que con esa actitud todo es un poco más light y un poco más fácil. Si tu ejemplo y tu referente de repente hace algo súper estúpido, es tu profesor, ¿sabes? Al final eso afecta. Entonces, yo decido no coger a mis ejemplos, a mis artistas preferidos como mis ejemplos. Yo los cojo como inspiración para lo que yo considero. Ok, sí, siento que es como con tus amigos, no siempre vas a concordar. O sea, Rojo y yo chocamos mucho, pero no por eso, o sea, simplemente son cosas que decido no tomar de ellos y hay cosas que sí, digo, estoy de acuerdo, las voy a tomar. Igual, ¿no? Luego los amigos hacen cosas estúpidas y dices, wey, no, las cosas no van por ahí, ¿no? Y tampoco tomas eso como ejemplo, ¿no? Y como toda la vida, sí, total, totalmente... Como cuando tu amigo se está pasando con un camarero y le dices, brother, ¿sabes? O sea, o qué pasa si de repente tu artista preferido lo ves, tratar a una persona en un hotel, ¿sabes lo que digo? Porque estas cosas... Yo, desde hace tiempo que lo he visto desde dentro, digo, mira, la gente que haga lo que coño quiera y yo voy a coger las cosas que me gustan de él, ¿sabes? Porque no, no me parece la forma para avanzar. Lo que me sirve, ¿no? También lo sé. Claro. No, estoy totalmente de acuerdo y como Alex dice... Ya sé que agarró una puta, wey, pero... Pero no, o sea, totalmente lo que dices y la verdad tú, la respuesta que diste a mí se me hace... Pues creo que más artistas deberían tener esa mentalidad como... No intentar apresurar su música solo como por las tendencias o como por buscar hacer el próximo trend en TikTok, o sea, yo creo que, como dices tú, ser paciente y creo que así se logra el mejor arte, ¿no? Como buscando esa autenticidad de tus ideas y lo que quieres plantear, ¿no? Mira, James Blake también es, de cierta forma, un profesor en pensamiento crítico, ¿sabes? Ahora le está lanzando una plataforma en la que favorece a... A los artistas. A no priorizar canciones que tengan estructuras y sonidos comerciales y a sacar lo que ellos quieren cuando quieran y por disfrute y por conectar con el fan core, ¿no? No el fan pasajero, el fan core que conecta con el artista. Eso a mí me parece, tío, cuánto se habrá dejado en ese proyecto. Si se ha dejado 100 mil dólares, ¿sabes? Es de admirar. Eso, de cierta forma, es un profesor. Pensamiento crítico. ¿Por qué tengo que yo seguir todas las tendencias que dice Spotty y TikTok? ¿Por qué? ¿Sabes? Yo, ¿a qué pasa? ¿Que ahora juego con reglas? Ese es el tipo de pensamiento crítico que a mí me gusta de James Blake y de otra gente que también lo tiene como Ross. Ross, yo no escucho la música de Ross, pero yo escucho mucho cuando él habla y escucho sus entrevistas, igual con Tyler. Ellos tienen cosas que decir que siempre me mantienen ahí preguntándome por qué hago ciertas cosas. Ok, eso es algo que siempre he notado de ti y algo que me agrada porque siento que coincidimos, que siempre tienes tú ese autocuestionamiento, ¿no? O sea, es algo así como que siempre estás... Bueno, en mi caso, en particular también lo aplico en la música, lo aplico en la vida. Es como de, ¿por qué me gusta esto? ¿Y por qué no me gusta esto? Ah, ok, lo escucho y digo, ok, le puedo dar una oportunidad. Y a lo mejor ahorita hay cosas que me gustan y posteriormente también me cuestiono y digo, ¿por qué me gusta? Y puede que hasta me dejen de gustar. O sea, me ha pasado, ¿no? Entonces siento que eres alguien así como que se está autocuestionando. Y bueno, con tu respuesta me la acabas de confirmar. A veces demasiado. ¿Te autocuestionas demasiado? A veces sí. ¿Cambias mucho de opinión muy seguido o algo así? No, no es eso. Simplemente estoy... Cada año que pasa que voy como errando más y cometiendo más errores, me doy cuenta de que hay que cogerlo un poco más light. Ahora, dentro de esa actitud que te digo, ¿sabes? Hay veces que si tu intuición te dice que sí, vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, si yo veía algo claro, yo decidía en ese momento que eso iba a salir así y que ya está, porque si a todo le das la vuelta, ¿sabes? Se pierde estabilidad. Vale, esto va a ser así, me gusta, pum. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Por qué? Porque ya está. Es como me gusta, ¿sabes? A mí me cuestionaron por qué mi single Bangladesh tenía dos partes y duraba cuatro minutos y... O tres y algo, perdón. Y pasaba una aso más lenta y de repente la parte que más gustaba era la segunda. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, porque me gusta. Ya está. Y a lo mejor si Bangladesh hubiera estado cortado en dos y hubiera sido Bangladesh uno y Bangladesh dos, a lo mejor en streaming hubiera sido favorable, pero no era lo que yo quería hacer. Entonces, fin. Ese es un ejemplo de lo que te digo, que tengo ahí como esa lucha. Ok, ok. Entonces, esto me lleva a otra pregunta que ahorita ya me hiciste... Me provocaste ese pensamiento ahora. ¿Para ti qué es el éxito? Depende de la etapa de mi vida en la que me preguntas. Ahora, yo creo que es... estar tranquilo con la gente con la que disfruto pasar la vida y escucharme y escuchar las cosas que hago y que me guste sacarlas, ¿sabes? Y sacarlas diciendo... Es que esto me gusta, ¿sabes? En otra etapa a lo mejor te hubiera dicho no tener que pensar en el futuro porque sé que tengo mis recursos cubiertos. En otro día a lo mejor te hubiera dicho, pues viejo, quizás es mi casita en el campo tranquilo con mi niño, con los hijos que quiero tener. Depende de la etapa en la que me preguntas. Pero ahora te diría que la serenidad. Entonces, los números no te mueven ni mueven tu proyecto. No, no. Los números son una métrica que yo creo que son importantes a la hora de considerar proyectos, pero no pueden ser la forma de tomar las decisiones. Pero para nada es una respuesta de no, los números me dan igual. No, los números no dan igual. Los números son una representación de lo que está pasando. A ver, no puedes tomar las decisiones por los números, pero tampoco voy de chamán diciendo ni los míos. No, claro, brother, porque así también ves a dónde vas a ir a cantar, con qué tipo de público estás conectando y ves lo que está pasando con tu output, ¿sabes? Entonces, los números son importantes, pero los números no deben dictar cómo y por qué haces la cosa. O sea, jamás vas a sacar una canción diciendo quiero que esta canción me dé números, sino simplemente porque me gusta esa canción y después los números que te den esas canciones, ¿esa canción va a ser lo que importa? Sí, o sea, yo lo veo así. Más que, o sea, yo no me hago esa pregunta en concreto de wow, voy a sacar esta porque esta me va a dar números. ¿Por qué? Porque cuando piensas eso muchas veces te equivocas. O sea, yo siempre pienso en canciones que digo wow, esto creo que va a conectar y creo que va a ser emétrica. Y luego no. Y luego tengo otras canciones que digo, mira, esto me apetecía hacerlo y me apetecía dejarlo ahí, va a ser lo que va a ser tal y de repente sí hacen, ¿sabes? Como por ejemplo Abel. Abel fue ese caso de decir bueno, que sea lo que está y de repente ha ido bien. Y otras canciones que yo pensaba que iban a conectar más porque me parecían más fáciles de escuchar como tú, tú, tú. Luego no han hecho tanto. Entonces siempre, siempre digo, piensa y no acertarás. En plan, tú haz y ya verás lo que pasa. Ok, todo esto me late bastante, ¿no? Y también por ahí mencionaste algo como de que tus maestros son los artistas que no apresuran sus proyectos que básicamente yo es algo con lo que sí tengo mucho conflicto que los artistas apresuren sus lanzamientos porque siento que no les da tiempo para pulir los lanzamientos, que graban canciones que podrían ser precisamente drops de su álbum que podrían esperarse a tener o conjuntar más canciones que vayan con la idea de su álbum. Y hay veces que pues yo por lo general siempre cuando veo que un álbum de alguien viene después de un año pues no sé, a mí me da como que mala espina. Muchas veces me equivoco, muchas veces sí salen con un buen álbum pero hay veces que a mí no me gusta que hagan eso porque siento que no están trabajando de la forma adecuada, ¿no? Entonces fue algo que tú ahorita mencionaste y no sé, se venía dando con Kendrick Lamar, ¿no? O sea, todos dijeron se tardó siete años en que Kendrick lanzara a Mr. Morales y a Big Steppers y había un debate allí en Rirna en donde decían es que cómo Kendrick se va a considerar el número uno si tardó siete años en lanzar un álbum y es como de bro. Kendrick Lamar tenía que sanar, o sea, no iba a lanzar un álbum con todos los conflictos que traía que precisamente si escuchas el álbum con detenimiento te explica y que después de eso pues Kendrick Lamar es alguien que le gusta hacer bien las cosas, o sea, después sanó y después se decidió en sacar un álbum, ¿no? Entonces, eso me gusta. ¿Cuánto tiempo hay entre Brambo y Lazos? Lazos sale en mayo del 21 y Brambo y en octubre el 23. 23, o sea, hay años y medio. O sea, eso me parece como sí, te da tiempo, ¿no? Pero empezaste a trabajar en Brambo inmediatamente, ¿no? ¿Te tomaste? Un año y dos meses o así. Ok. Un año y dos, sí. Volviendo de, volviendo de, entrando en otoño de 2022, empecé. El día que, que salió Go Getter fue el día que, que cambió mi chip y el día que dije, estoy disfrutando, o sea, voy a tirar por el disfruto, voy a tirar por aquí. Y eso fue en octubre, eso fue, eh, octubre-noviembre. De ahí a, a el octubre siguiente. Sí. Ok, ok. Entonces, eso también es algo que siempre digo, ¿no? Cuando un artista tiene que vivir entre, tiene que realmente vivir entre cada álbum para que pueda crear algo diferente desde mi perspectiva, ¿no? Porque si no siento que te va a venir a hablar de lo mismo, ¿no? Como que tienes que coger nuevas experiencias para poder entregar nuevas experiencias, ¿no? Entonces tú estuviste, supongo que también, ¿no? Bueno, pues era un, yo supongo que fue como un cambio totalmente nuevo para ti, Porque saliste, tuviste shows en diferentes lados del mundo, ¿no? Y totalmente todo eso cambió tu mindset. Los shows no lo cambiaron. ¿No? Pero conocer, o sea, establecerte en diferentes ciudades o qué fue lo que lo cambió? Lo que cambió mi mindset para Brombois. Ajá. No, los shows, los shows que yo hice entre Lazos y Brombois eran shows que estaban guay, pero no eran los shows de ahora. Los shows de ahora son shows, los shows con los que yo, bro, que yo he diseñado, ¿sabes? Que yo he diseñado con mi equipo y que, y shows que yo siento de verdad que cuando sale del show sale distinto, o sea, porque intento hacer mucho énfasis en que tenga siempre un girito y no sean las canciones y ya está. Ahora, lo que cambió el chip no fue eso, lo que cambió fue el, fue que, lo que, ¿sabes? Lo que me preguntaste del éxito y te dije, sentir que estoy sacando algo y que me gusta de verdad. Pues yo perdí eso un poco, por eso ahora quizás el éxito para mí es eso, porque, pues sentía, me sentía un poco desubicado y desplazado tanto personalmente como musicalmente. Entonces, el sentirme desplazado en general ayudó mucho a decir por qué y pum, 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 ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y decir, ah, vale, espérate, que están pasando todas estas cosas. Y en todo ese proceso que fue la polla sinceramente, porque aprendes un montón, en ese proceso dije, nada, que le follan a todo, o sea, voy a hacer, voy a hacer algo completamente distinto y me lo voy a pasar bien haciéndolo. Entonces, los shows eran, en ese momento, sinceramente, los shows eran conciertos y ya. Y ahora, la gira es otra cosa totalmente distinta, mucho más intenso, lo disfruto mucho más, requiere mucho más de mí también y de mi equipo y es otro volumen también de gente, es bastante más gente. Entonces, es una bola de energía mucho más fuerte, mucho más grande. Yo creo que en todos los sentidos, o sea, como que, aparte, yo creo que justo hacer un álbum que te llena más de orgullo, justo como mencionas, que volteas a ver y te gusta, yo creo que inclusive eso se transmite hacia la audiencia, que estas rolas las disfruto mucho más tirarlas en vivo que, bueno, igual y antes las disfrutabas, pero yo creo que es distinto hasta como ese goce, ¿no? Sí, se me notaba, a mí las cosas se me notan mucho en la cara y eso se notaba bastante. Claro, el sentimiento. Ok, y hablando un poquito de la creación de álbumes, recientemente allá con los Estados Unidos, Wes Icon dijo que él ya no quería hacer álbumes porque era agotador para él y yo lo entiendo un poco, ¿no? A veces ya tantos años, ¿no? Tener que crear un concepto, ¿no? Porque ya lo hemos venido diciéndome en varios podcasts de aquí, hay muchas artistas que en realidad no crean álbumes, sino es más como mixtape que graban canciones, pero cuando hay alguien que hace un álbum, pues sí puede ser más complicado para que toda esa línea, se cumpla toda la línea del álbum, pero en cambio para ti cuentas que crear álbumes es algo que te encanta, que te gusta más que hacer singles y que no tienen ningún problema con esa presión, ¿no? O sea, la presión del álbum me gusta mucho más que la presión del single o del EP corto. Ok. Porque creo que te puedes planear mucho más. Es como demuéstrame cómo cocinas invitándome a un plato o viejo, hazme una una cena de four-course meal, ¿sabes? Toma la decisión de cómo va a estar el vaso, con qué me vas a poner el vaso, incluso los hielos, qué tipo de hielo vas a meter y la pajita. Y el entrante temperatura, vale, el entrante frío y luego el plato principal es caliente y el postre cómo es, el postre es una experiencia, ¿sabes? Como, ¿me estoy explicando? Sí. Te trae un chef a su casa y te dice, o sea, again, no estoy comparando a un chef, no, estoy ejemplificando. Una analogía. Te puedo hacer una hamburguesa o te puedo hacer una experiencia, ¿sabes? No sé, siento que la presión del single no es una que me cueste, pero sí es una que disfruto menos, ¿sabes? Los singles hay que sacarlos. De hecho, los singles ayudan mucho a que el disco luego se escuche. En mi caso, por ejemplo, fueron una bendición porque yo decidí sacar unos singles muy concretos y en vez de decir, ah, bueno, es una movida rara que está haciendo este pibe, a ver qué pasa. Fue como, bueno, a ver qué tiene que decir, ¿sabes? Entonces, creo que todo tiene su importancia, pero sí, para responder a tu pregunta disfruto más sacar un trabajo largo. Ok, ¿y tienes como alguna fórmula o simplemente todo fluye? O sea, ¿has visto que tienes como cosas en común a la hora de hacer lazos y Brambo o simplemente no eres tan estricto, sino si eres alguien más espontáneo? No, no soy estricto, prácticamente nada. Sí que soy un poco cuadriculado porque va con mi personalidad y con cómo me educaron a mí. Cuadriculado me refiero a que grounder, como terrenal, como que las cosas en el aire yo ni las considero, ¿sabes? Las cosas que pueden pasar para mí no existen y yo me fijo mucho en lo que tengo adelante. pero eso no quiere decir que sea estricto, considero que no soy estricto y considero que si una canción para mí está casi terminada y de repente da un giro súper grande, yo no voy a ser quien te diga nada, o sea, me gustaba mal, ¿sabes? Yo bastante probablemente escucharé con los oídos abiertos a decir, vale, es mejor, pues ya está, ¿sabes? Y se queda. Ok, ok, es que te digo, me gusta eso de que, bueno, que realmente estés como preocupado por tus proyectos, pero sí, hay algo que, pues sí, me hace pensar, dije, igual y sí, igual y no, eres estricto o eres espontáneo, pero entonces, tú no, más bien, cuando creaste Brambo y tú sabías lo que querías lograr, ¿no? Y no tenías como el camino, pero sí tenías el destino, ¿eso me refiero? Cuando yo, o sea, Saint Lowe, el productor del disco y el responsable principal de que saliera Valente junto a mí, el día que hicimos Brambois, o sea, perdón, que hicimos Go-Getter, ese día fue importante para los dos porque dijimos, seguimos a un camino de repente y dijimos, bueno, pues vamos a correr, ¿sabes? Y ya está, no fue como un plan a largo plazo de tal, el disco realmente iba a salir en mayo del 23 o mayo-abril del 23 porque iba a ser otra cosa con demos que yo traía de la etapa de antes de Saint Lowe y la mayoría de esas demos menos ese uno, o sea, ese uno es una canción que yo hice justo después de sacarla sus nudos y que siempre supe que me gustaba y que cuando la escuché le gustó mucho y me la mandó con él, o sea, me la mandó y se había montado y le dije, me encanta, ven, apalante. Y luego todo lo demás eso se hizo cuando Saint Lowe entró en The Picture, como entró en mi vida y en el estudio conmigo. Entonces, no estaba trazado, ¿sabes? Yo no puedo visualizar, puedo imaginarme sensaciones o decir, pues este sonido va a tener una importancia en mi disco, pero yo no puedo trazar, pues va a ser así, pum, 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 pum. De hecho, Tu 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 se hizo muy poco antes de que saliera como single. La hicimos y dijimos, tío, esta me gusta para que salga un poco antes, venga, esta. Ok, qué bueno que mencionas ahí a Saint Louis porque, no sé, no sé, bueno, hay sonidos muy locos que me gustan mucho, muy experimentales, hasta a veces siento que el disco es medio Jesus, a veces siento que tiene sonidos así, entonces, me, me gusta qué tantas influencias hay en, bueno, ¿me podrías contar un poco de las influencias que hay en Bramboi? Sí, ¿quieres que te tire algunas o cómo? Lo que tú quieras, pues no sé si tienes algunos sonidos o de artistas. Sonidos, artistas. Indudablemente, o sea, lo que te decía antes de que se tardan en mostrarse de nuevo, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, The Weeknd, cada vez que él aparece con un disco, está reinventado y es otra persona. Es como, vale, sé que es Abel, sé que es The Weeknd, pero me está viniendo con otro personaje encima, con otros gestos, tonterías como el pelo está completamente distinto, la forma de hablar, de comunicarse, ¿sabes? Él, literalmente, parece que se para a crear un personaje de cero, o al menos de cero no, pero con la fundación del anterior y a desarrollarlo y eso me encanta. Entonces, este tipo de artistas, por ejemplo, también, creo que Cañi es un súper buen ejemplo de eso, cada vez que él apareció con los últimos 10 discos, te ha dado una cosa súper distinta y que le ha apetecido en el momento y ya está. En un momento puede ponerse súper religioso, en otro momento se puede poner súper oscuro como ahora, en otro momento se puede poner súper estúpido o súper industrial y estúpido me refiero a el tipo de cosas que está diciendo, ¿sabes? Que de hecho es una de las versiones que más me gustan de él. Creo que luego obviamente M.I.A. ahí fue un referente fuerte, Nav también, porque son figuras indias por el mundo y que lo llevan por bandera y que también son cosas en las que uno piensa, es como si ahora un mexicano, un futbolista mexicano o Marquez, por ejemplo, Marquez estaba en el Barça, ¿no? En el Barcelona. ¿Para cuántos mexicanos Marquez fue una inspiración? ¿Sabes? ¿Cuántos mexicanos había en el Barça? Eso es increíble. Al pibe que está aquí fuera jugando al fútbol, está pensando en Marquez, ¿sabes? Porque dice, Marquez pudo, o sea, let's go. Se puede. Entonces, M.I.A. y Nav en ese aspecto son referentes súper grandes y me encantaría algún día como poder decírselo en persona y porque va más allá de la música, eso, ¿no? Sí. Ah, pues me gusta mucho el disco de Nav o me gusta mucho Paper Plains de M.I.A. A todo el mundo le gusta Paper Plains, pero fue un símbolo de de sí, de mira, soy india, me toco cosas indias, está guapo, mira, la gente vibra conmigo, encima ella es muy experimental, me encanta. Yo, como, esa visualización supongo, ¿no? Sí. Luego, lógicamente, yo creo que Rosalía siempre ha sido un puntazo y y una otra persona que lleva una antorcha para todo el país entero, yo diría, y y eso, para mí son como gente libre, que están un punto en el que tienen muchos ojos encima y dicen, voy a seguir tomando mis decisiones igual. Se va a seguir haciendo el arte que quiero hacer. Sí. Oye, hablando un poquito ahorita que hablaste de Rosalía. No, bro, está muy goloso, yo tengo chocolate, ¿tú tienes aquí? Yo me la siento, pero me la estoy pasando y no sé. No, no creo que no. Rosalía. Consecuencias. Tú dale, tú date, tú date. Sí, sí. No, no. Aquí no juzgamos. No, no, ya, 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 menos mal, si no me levanto y me voy. Rosalía, hablaste de ella, y hablaste un poquito de rap español. A mí me, me causa mucha curiosidad el fenómeno de, de Canaria, porque siento que, o sea, son España, pero yo los veo muy lejitos de España, ¿no? Están como entre, están, pues muy, muy abajo, ¿no? Están, pues literal, rozando África, ¿no? Es África. Ajá. Entonces, realmente es África. Sí, pues están ahí, abajo de Marruecos, y cuál. a, 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 a 20 minutos de Marruecos. 20 minutos de Marruecos. estamos más cerca. Está más África que... Está más cerca, sinceramente. Eh, la isla de Lanzarote, de Marruecos, que yo creo que el estado de aquí, de esta parte de México, con el, el sur, del, de Ciudad de México. O sea, está cerca, cerca de verdad. Si tú coges, a lo mejor Ciudad de México no, pero si coges lo que está por encima de Ciudad de México y lo que está por debajo y lo pones así igual, o sea, 20 minutos en, 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 en un avión que no va muy rápido, que es un avión interinsular. Ok, es que siempre he tenido esta duda. Ustedes estando, pues, alejados de España, ¿les costó más su movimiento hacerlo sonar en España? Al menos. O, eso fue como, sí, una complicación para, para ustedes estando, pues, tan alejados, ¿no? Que como tú le dijiste, se están prácticamente en África. De cierta forma, yo diría que sí. O sea, ahora, se abraza mucho a la cena canaria y creo que, ya era hora, porque la densidad de artistas para, para el sitio en el que está y, y para la población que tiene, la densidad de talento que sale es un ratio muy loco, muy bueno. También por la, pues, por todo el cruce cultural que hay allá y, y, y simplemente creo que, que tampoco hay que buscarle siempre una justificación súper grande y decir, tío, esta es una mina de talento y, y está teniendo una época súper buena. Ahora, hace unos años no era tan fácil y hay mucha gente que, que yo creo que, que tuvo que salir de las islas a la península, yo incluido, sobre todo por la infraestructura. Para un proyecto hace falta una infraestructura mínima y sobre todo antes, yo siento, para poder, no solo darte a conocer, sino producir, producir tu, tu, tu música. Y, y siento que para nada nunca ha sido algo que tenemos a favor. Ok. Lo que tenemos a favor es la cultura. La cultura canaria. Eso yo creo que sí lo tenemos muy a favor para crear arte, pero en temas infraestructurales, no. Sí. Donde consigues un estudio, ¿no? y todo. Ese tipo de cosas. Y, y, estudios que estén a, a medio, a medio camino entre algo que pueda pagar una pibita o un pibito por hora o por día y un estudio profesional que es para, para grabar publicidad y voz para publicidad. Eso no es común porque no siempre es rentable. Eso tiene que hacerse con un, con una perspectiva también de, de amor por la cultura y, y eso creo que está de camino, ¿sabes? Es una cosa, una cosa que yo siempre he querido en el punto en el que, en el que me sea posible aportar a ello y, y hacerlo. Pero no es fácil. Bueno, yo siento que justo de escuchar como a todos los raperos de allá, siento que se nota mucho esa, ese, lo que mencionas, esa pasión como por la cultura, amor por la música y todo eso. Y, uno de los raperos que, bueno, no siempre me, me saltan como pienso en, o sea, en raperos de Canarias es, este, Vejo. Él, para, para mí, bueno, fue el primer rapero que yo escuché de allá. Sí. Y, y siento que es un rapero, pues que en realidad la apasiona el rap, el hip hop y todo eso porque, al, si estudias sus letras notas un chingo como las estructuras, o sea, cómo juega con el vocabulario y todo esto y, y nada, hablando de esto, cómo fue, o sea, porque, amigo, como mencionas, el ratio de artistas es muy grande, ¿no? O sea, comparado a la densidad de la población de allá. Sí, el ratio de cuánta gente hay en las islas y cuánta gente sorprende haciendo música. Exacto. Es un ratio muy bueno, muy alto. Allá, ¿cómo se fue creando este, pues vaya, o sea, en todos lados el hip hop nace de diferentes formas, tal vez en otras muy similares, pero al decir lo que me mencionas, me imagino que en Canarias se hizo, pues, una escena muy unida, ¿no? Empujar todos para el mismo lado. Sí, o sea, creo que también es una sensación de underdog. Underdog. De empujamos juntos para, ¿sabes? Y, y para responder a tu pregunta de cómo se fue dando, porque hay gente que tuvo que caminar para que otros pudieran volar y hay una industria, una industria, mejor dicho, hay, siempre ha habido una comunidad de rap fuerte que yo creo que dio el precedente para que luego otra gente pudiera exportarse a nivel, ¿sabes? Grande, como, Bejo es un muy buen ejemplo. O sea, Bejo, si yo no me equivoco, cuando en YouTube en 2015, 2016, hacer 100 mil visitas era como hacer 5 millones hoy o 10 millones hoy, porque eso es real, Bejo hizo mucho y mucho es una canción que llegó a esas cifras y mucho más. Y, y eso, para mí fue un momento clave. O sea, no es el primero ni mucho menos, hay mucha gente antes de él, como por ejemplo el Buda, Nirvan, Core TV, hay gente incluso que va antes de ellos. Yo empecé a escuchar Rap Canario con Buda, Nirvan y Core TV, entre otra gente y luego ya vino toda esta generación, o sea, Bejo, High Kili, High Kili with Dubai, Cruz Cafune, BNMP en general, Choclock, esta gente fue la generación previa a, 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 yo diría la mía. Claro. Entonces, porque yo también estoy a medio camino entre esta gente y luego la gente que vino después, como por ejemplo, Quevedo, La Pantera, Yusef. Más jóvenes. Y justo lo que mencionas, yo recuerdo justo en los años que mencionas, la primer rola que me, o sea, que escuché allá de hip hop fue la de Ripsy, la batónica de Bejo. Ha intoxicado, no, no ha dado, no voy a ningún lado, que va con un monociclo, está, está verguísimo el video. Es un muy buen performer, Bejo. Exacto. Y yo recuerdo que fue la primer canción que escuché allá y me voló la mente, te lo juro, o sea, cuando escuché eso. Normal. Y fue, pues de ahí no dejé como de, pues de mantenerme informado del hip hop de allá, ¿no? O sea, porque justo como dices, yo creo que Quevedo fue, digo, este, Bejo fue el, bueno, al menos acá en México el primer artista que yo escuché allá. Claro. Entonces, este, creo que está súper cabrón como, que inclusive, pues ya tengas colaboraciones con ellos y pues me dijo que por lo mismo de la cultura, pues los mismos van ayudando a que otros vayan saliendo y todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Y, y cómo ha sido como trabajar como con ellos para ti, o sea, como mencionas, tú eres como una generación más reciente, pero no la más reciente, para, para ti trabajar con ellos fue como trabajar como, puto, unas leyendas o se te hacía como un sueño hecho realidad o fue más como mi camarada y mi colega. Una mezcla de ambos. porque luego en persona la relación es súper como cotidiana, normal, ¿sabes? De hecho, la gente que me puede tratar como, ah, yo soy tu padre, no suele, no suele tener una relación o no suele ser nada dueradero porque digo, viejo, ya está, ¿sabes? O sea, yo nunca iría a una persona de otra generación más pequeñita y le diría, no, porque yo, no, las cosas son como son y si sabes, sabes y si no sabes, sabes, pero creo que yo he tenido suerte porque toda la gente que me la ha dado de las generaciones tanto más grandes como más pequeñas y que ha hecho y ha cumplido ciertos logros cuando estaban empezando y antes que yo y eso, siempre ha sido gente brutal con la que trabajar ha sido como trabajar con tu colega y ya. Entonces, para responder a tu pregunta, yo he tenido la sensación de guau, el puto amo, el puto ama, estoy cumpliendo una meta que yo siempre he tenido o he tenido desde hace años, pero la realidad es que luego ha sido muy, ¿sabes? Muy natural, esa es la palabra. Es mental, esa sensación. Sí, que tal es por dentro estás de, o sea, estás emocionado. Sí, y tú notas nervios, nervios de, tanto de, yo sentir nervios diciendo, guau, qué duro grabar con este cabrón o producir con este cabrón con Choclog y con Cruz y me pasó que el primer día sí que pasa un poco de nervios de decir, joder, estaré a la altura, ¿sabes? y sí, fluyó y se convirtió en una relación que va para siete, ocho, diez años, ¿sabes? Y también he conocido a los que iban viniendo y he trabajado con ellos y he dicho, guau, es que es absurdo. O sea, Galindo, por ejemplo, Galindo, Galindo para mí es cuestión de tiempo porque simplemente lo tiene y ¿sabes? No hay nervios, es muy natural. Ok, te buscas como justo darle la mano más que lo que mencionas, ¿no? Como no tener esta situación de ego y de tratar de como... Sí, yo no trabajé con Galindo pensando en darle la mano a nadie o impulso. Yo trabajé con Galindo porque yo era fan. ¿Te gustaba? Sí. Qué chido. Y ya. Siento que eres como el middle child, bueno tu generación. Sí, soy, soy. No eres el mayor ni eres de los menores y también siento que eso es un poco de todo eso de Brambo, ¿no? De la búsqueda de identidad. Te iba a comentar pues que precisamente pues todo el movimiento de las Canarias. Hay una diferencia en el movimiento entre Lazos y Brambo. Antes de Lazos siento que aún no explotaba como explotó ahorita todo su movimiento. eso ¿cómo influyó en este nuevo Ávila que hoy nos está entregando Brambo el que está hoy sentado antes de que explotara todo su movimiento canario? Una sensación de orgullo y viejo sinceramente si hubiera tenido a 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 que a que Sinceramente, eso ha sido una constante en Lazos y en Brombois. Siempre he estado como muy orgulloso y muy representativo. Quizás en cómo yo comuniqué el proyecto en Brombois, sí que hice un poco menos de hincapié en Canarias, 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 ¿sabes? Porque no fui para el otro lado. Y porque lo quise hacer así, como quise apoyarme más en qué venía antes de yo sentirme parte de la escena canaria. Sentirme parte de... ¿Qué viene antes, sabes? Sentirme parte de una cultura india. Una cosa que sí ha sido un challenge para mí. Para mí sentirme parte de la escena canaria ha sido más fácil y divertido del mundo porque me la dieron al toque. Con Lazos y Nudos ya estaba, ¿sabes? Pero lo otro me tardó una vida. O sea, no una vida, sino toda mi vida. 26 años. Ok, aquí veo que hay varios temas que no sé qué... No sé si ya ahora con toda esta plática, cómo es que los abordas. Por ejemplo, hay algo así que me tienen muy marcado que dice, narras que te paran en las fronteras a leer tu nombre. Sí, eso es verdad. Y temas así de racismo, ¿no? Todo esto... O sea, eran, me imagino, situaciones que te ocurrían desde pequeño o fueron a partir de ahorita que empezaste a salir. Desde que tengo barbota. Ajá. Desde que te alusco así, sobre todo. O sea, desde más adolescente, se podría decir. No, desde adolescente no, desde adulto. ¿Adulto? En mi adolescencia y niñez era el racismo no aparente. Como micro-racismos que no... Si yo no quería pararme a pensarlo, no lo iba a ver. Ahora, que sí que lo quiero ver todo porque estoy ahí, porque lo estoy viendo y porque me cuestiono muchas más cosas, ya es como, vale, pasa de seguido. Sobre todo en el trato. Lo de la frontera, ¿verdad? O sea, yo pienso que el control aleatorio en el aeropuerto es un botón. No es aleatorio, es un botón que activan. Porque me toca mucho, mucho. Me toca mucho chequeos. En aeropuertos concretos siempre me targetean, ¿sabes? Eso sí es una barra real. Y eso, otra vez, puesto de una forma un poco... Pues escogida con poco hierro, ¿sabes? Con light. Es la frase, por la frase que sigue, ¿sabes? Si yo me enfado cada vez que eso me pasa, yo voy a pasar demasiado tiempo enfadado. ¿Todo tú bien enfadado? Puedo luchar, ¿sabes? Puedo ser parte de la lucha, pero... Estar todo el día enfadado y ofendido porque la gente... O sea, no puedo... No puedo hacer lo que yo quiero hacer si estoy todos los días afectado. Pero, ¿sabes? Ya es un punto que dices, tío, que le follen a esta gente. Yo voy a tirar para adelante y cuando tal, pues... Mira, ¿sabes? Lo bloqueo y lo alejo y ya está. Sí, no es como minimizarlo, pero tampoco dejar que te bloqueen, ¿no? O sea, que eso, tu vida se mueva alrededor de ellos, ¿no? Intentarlo, intentarlo, sí. Habrá momentos en los que me cuesta más. Y habrá momentos en los que sea difícil ganarle. Ahora, por ejemplo, ayer hubo una agresión racista policial en mi calle. O sea, en la calle en la que yo vivo, pues al lado. Y lo vi en internet. Viejo, eso me puede tocar a mí también, ¿sabes? Y yo ya voy con la mosca, sobre todo en ese barrio, que es un barrio inmigrante. Ya, o sea, yo sé, por ejemplo, que pies de plomo por ahí, porque me puede pasar. Eso pasa todo el rato. Y en este caso fue a un senegalés. Pero yo luzco muy bangladeshi y luzco muy pakistani también. Y aunque sea indio, y sí que siento que hay estigmas distintos con indios que con gente proveniente de países en los que, sobre todo, son musulmanes. Da igual. A una persona le da igual eso, porque yo luzco bangladeshi. Entonces, ¿qué más le da? O pakistani. O árabe en general. Si no se va a detener a preguntar. Claro, claro. Se la pela. Entonces, sí, tengo que cogerlo así, bro. Porque si lo cojo, si cada vez me vuelco emocionalmente en lo que pasa, se hace un poco más cuesta arriba. Sí. Sí, yo intento bailarlo. Es una cosa muy difícil de hacer. Y la gente que lo sufra, seguramente, yo siento que me pueda llegar a entender de decir, tío, me jodo el día ahora mismo por esto que está pasando, o intento esquivarlo y seguir bien, ¿sabes? Porque no me apetece pararme a pensar en por qué está pasando esto y en el problema estructural e inherente de la cultura. No. No todos los días estoy en el mood para eso, ¿sabes? También me merezco estar aquí comiéndome hamburguesa tranquilo. Sí. ¿Sabes? Sí, 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 tendría un poco... Bueno, yo aquí, por como he visto también, por ser moreno, me acuerdo muy bien, cuando iba a la preparatoria, era un traslado de 30 minutos, en un traslado de 30 minutos los policías, yo siendo menor de edad, me hicieron tres revisiones, tres diferentes policías, ¿no? Y al momento, sí, me acuerdo que era como de, ¿por qué, no? O sea, vengo de la escuela, ¿no? Soy buena persona, ¿no? Y siempre era... Y al final era como... Y al final fue como de... Depende a quién le preguntan, ¿no? Sí, exacto. Si me preguntan a mí, bro. Y sí, ¿no? Al final llegas como de, puta madre, no puedo estar todo el tiempo frustrado por esto, ¿no? O sea, no puedo estar deteniendo y no puedo estar enfocando mi energía en eso, no tengo cosas que hacer. Y si esos güeyes piensan eso, pues, que se jodan, ¿no? Al final, si yo no traigo nada malo, bueno, hay casos donde la policía sí se pasa de verga, pero pues no creo ser de esos mínimos casos. Pero sí, ¿no? Tu energía no tiene que estar 100% ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, yo me estoy mudando... O sea, yo vivo con mi novia ahora y con mi gato y me estoy mudando con ella a otra casa y yo no estoy yendo a ver los pisos. Va ella. Porque si voy yo, me arriesgo a que me toque un casero que simplemente no quiera mi perfil. Pero si va ella, ella es una persona preciosa, blanquita, finita. Vaya, el tipo de persona que querrías alquilar en tu piso, yo creo. Y yo también lo soy, pero luzco distinto. Entonces, yo no voy a ver los pisos. Va ella. Y eso hace que todo sea más fácil. Si fuera yo, ya saldrían los prejuicios, ¿sabes? Y no solo racista, bro. También puede salirte el prejuicio de por qué este pibe viste así de ancho y grande. Y que... Ah, que eres músico. Ah, vale. Perfecto, pues ya hablamos. ¿Sabes? Digo que soy ingeniero de sonido. Yo no tengo ni puta idea de ingeniería de sonido. Pero ya a un casero le digo, yo soy ingeniero de sonido. Para que me coja, me pueda coger la casa, ¿sabes? El apartamento. Son detalles así. Que yo no puedo ir a ver el piso en el que voy a vivir. Va ella y yo confío en ella. Ok, ahora siento que hemos estado haciendo mal las relaciones públicas de Rerna. Creo que tú deberías de hacerla por ser blanco y no yo, güey. Es real eso. Sí, sí es real, pero bueno. Dijo que bueno está esto, ¿eh? Una vez más, felicidades al chef. Puta, no sé, tu show. Vamos a tenerte con tu tour, que nos venías platicando que es algo totalmente muy cabrón. Ahora en mayo, aquí en Ciudad de México. Bueno, en México más bien en general. No sé si pues hacerle una invitación al público para que se dé una vuelta y pueda conocerte de cerca, ver, sentir tu energía del show. Y pues no sé si gustas pues dar algunos detalles. Deja paso el bocado. Claro, pues tengo tanto, voy a decir esto con salsa verde en la boca, eh, cuidado. Fuego. Sí, no, pero no es tan picoso, yo soy indio también. Yo también tengo una, o sea, yo siempre he pensado que los mexicanos son los indios de Asia, pero en América, en Centroamérica. Realmente, o sea, he decidido cerrar la gira aquí, en Ciudad de México, en el Foro Puebla, el 4 de mayo, porque... Porque me parece bonito haber podido venir con lazos y nudos a Indie Rocks y volver con Bromboi, que es una cosa totalmente distinta y que igual se abrace y gente como ustedes quiera hablar o, no sé, gente quiera venir a escuchar un disco con una herencia de una cultura que aquí no se consume ni se vive porque la comunidad india en México es muy pequeña, ¿no? Pero, coño, joven, no sé, muy feliz, entonces he querido cerrar la gira del 4 de mayo en Foro Puebla y, viejo, invitarles a todos y a todas para que vengan a ver algo, a ver algo hecho con mucho cariño, mucho corazón y sobre todo a sudar. Va a ser un show muy energético. Así que, nada, agradecerles la entrevista y el espacio y que les quiero ver ahí a todos. Sí, sí, sí. A todos invitadísimos. Gracias, ahí estaremos, pues, ya los estoy comentando, es otro pedo, otra energía la que traes con este show. Y ahora que me mencionas enérgicos, a México le gustan mucho de esos. ¿Sí? Sí, aquí es como de brincar y todo el puto show. Vi a Peso Pluma en Pal Norte y guau. Yo también. Es que mira, a este güey le pasó eso por aferrado, porque el cabrón ha visto a Kendrick Lamar ya tres veces. Ah, lo viste en ceremonia, no ve. Lo vi en ceremonia, lo vi cuando vino al Hello y me lancé a Miami a verlo una vez. O sea, en el Hello lo vimos, él y yo. Luego ese güey hace un año lo fue a ver a Miami. Lo vi en ceremonia aquí hace una semana y todavía el güey dijo, ¿por qué una cuarta vez no? Que está bien, ¿no? Pero pues, vale verga. Es pasión, es pasión. Sí, es demasiado. Pero este güey está salado, Abilo. Ya. Porque hay otra historia que, si ustedes ya llevan viendo estos podcasts, pues hay otra historia. Muy desgraciada este güey. Pero si son nuevos aquí, este güey se fue a Miami precisamente a ver a Kanji. Y fue cuando canceló y pusieron a Kid Corry en vez de... Y bajaron a Kid Corry a botellazos de así. Encima a mí no me gusta Kid Corry, tío. ¿No? Fui yo el que lo bajé. Yo le tiré un... Una modelo. No. No me gusta Kid Corry, tío. Porque recientemente ya no conecto con él. Estoy de acuerdo. En Moon, en la época de la Luna, me encantaba. De hecho, yo creo que Travis Scott es el hijo de Kanye y con Kid Corry como su tío. Sí, definitivamente. Y a mí Travis me encanta. Pero Kid Corry, ya no me... Yo no conecto ya. Yo creo que se tiene que decir que lleva como cinco discos haciendo... Es un desmadre. O sea, no encuentro pies ni cabeza en lo que hace. O sea, no sé si sea mi feeling, pero... Sí, no me siento conectado. Pero entiendo que la gente... Que la gente lo... Es que, de cierta forma, sí es un puto pionero increíble. Sí, es único. Pero yo... A mí... Yo... Se me hubiera escapado una lágrima y me hubiera ido a la arena. O sea, no. Es como cuando pides algo súper rico en el restaurante... Y ya como que... Eso, pues... Que te viene mal o te viene mal y dices, tío, es que no... Ah, pero me queda esta versión. No. Ya está. Ya. El mal sordo de boca ya no me lo hace quitar. Sí, exacto. Eso me pasó el viernes que... Estaba viendo a Peso Pluma anunciando de Kendrick y yo así... Ya me voy, ya no quiero ver a Peso Pluma. Y sí me late, pero... Pero lo que hizo... Lo que hizo fue muy honrado. O sea, lo que hizo fue la polla. Porque él tiene un show brutal. El otro día lo vi. Tiene un show increíble. Sí. Y lo alargó mucho. Yo lo he visto dos veces. Y qué energía. O sea, bien, bro. Putting on for... Para su gente, tío. Eso me pareció admirable, tío. Sí, yo lo he visto dos veces y lo he disfrutado muchísimo. Pero justo como dices, o sea, ya el mal sordo de boca lo hizo indisfrutable, ¿sabes? O sea... Chéveros. O sea, me dijeron por ahí... Una amiga me dijo... Dime siempre que ese cabrón va a ir a un festival para no ir. Oye, ¿qué raperos te gustan? Tus top raperos. Ya aprovechando que dijiste que ¿qué cabrón no te gustaba? Ahora mismo te diría... Don Toliver está muy arriba para mí. Don Toliver. Don Toliver con la etapa nueva que está sacando me están... Están cantando. Travis, Kanye, obviamente Kendrick. Está saliendo gente nueva que me encanta, como por ejemplo de Manchester está saliendo Nems, que es un pibe que hace drill de allá. Me encanta, Skepta. Me encanta. La escena británica es otro pedo. La escena británica me encanta. Y eso, obviamente Drake tiene álbumes como If You're Reading This Is Too Late, que siempre me han encantado, siempre me encantarán. Y esos te diría que son como los que más disfruto. Ahora mismo estoy en una etapa bastante Don Toliver, Skepta, Nems. Y bueno, la etapa nueva de Lil Yari me está gustando mucho después de su etapa pinfroidesca. Experimental. La etapa criticó, ¿no? Sí. Tampoco perdón, también. Ahorita que estaba hablando de este güey, bueno, que los dos empezaron a hablar de Kid Cudi, a mí su último álbum, la verdad, sí me gustó. No tanto como Los Manos de Moon, el Indie Cody, que también es un álbumazo para mí, pero también me pareció, de lo último que he hecho, lo más rescatable. De hecho, este güey y yo lo compramos en vinilo. No sé si tú ya lo escuchaste, güey. Ya me llegó y todo. No lo he puesto porque no me gustó, pero... Es que lo compré porque salía en 5 dólares, entonces... Bueno, eso se revende en 10 años y... ¿Hay vinilo de Bram Boy? Habrá. Habrá, qué bueno, porque... Pero no voy a decir cuándo porque es en un punto como concreto, pero tiene que haber. Ok, ok, porque yo quiero... No tengo actualmente un vinilo de... En español, de música en español, porque es raro que... Ah, ¿ni uno? Bueno, me compré uno de Hello Kitty. ¿Verdad? Esta es una historia muy graciosa. ¿Eso es español? Está en español, porque fue grabado aquí una versión mexicana, pero es porque hay un rapero mexicano que se llama Tino el Pingüino, que su nombre sale de ese EP de una canción que se llama Tino el Pingüino. Y entonces, pues yo... Una vez lo busqué y a mi novia le encanta Hello Kitty. Entonces, pues yo más que nada lo compré para regalárselo a ella, pero yo me enteré de la existencia de ese EP porque el Tino en un interludio cuenta de cómo nace el nombre de ese EP. Y lo conseguí precisamente en España. ¿Dónde? ¿Dónde? En eBay. Fue un comprador. Ah, vale, vale, vale. En eBay. Online. Ajá, y estaba en perfectas condiciones y dije... Dije, esto le va a encantar a mi novia. Y de paso, es algo que marcó el rumbo del rap. El Alex ha aplicado la de... En Malcom, güey, que el Riz le regaló una revista de patinetas a su... A su abuelo y le dice, no te gustes para mí. Pero no, concretamente no es mío. Es de mi novia, pero es lo único que tengo en español. Pero sí me hubiera gustado que también Tino, porque es un rapero que aquí nos gusta mucho. Ahí va a escucharlo. Malísimo regalador o buenísimo regalador. No, ahí ya está. Según como quieras verlo. Pero yo no tengo nada en español. ¿Tú? Bien, pues vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. ¿Qué vamos a cambiarlo? Vamos a cambiar eso. Ah, ok. Bromboi, no vas a decir fecha, pero Bromboi va a ser el primer vinilo en español que voy a tener, te lo prometo. Sí. Y vendrá una información interesante también dentro del vinilo sobre Bromboi. Ok, guau. Me pinta para... Si podemos apartar uno de una vez. Oye, antes de que terminemos, te digo que me parecía muy curioso que narras Bombay, tu abuelo es de ahí, y uno de los lugares más míticos del rap en México se llamaba El Bombay. No sé si llegaste a saber de eso. O sea, hubiera estado épico. Ya El Bombay, ya no existe ese foro, pero hubiera estado épico actuar ahí. Mira, es mítico porque fue los primeros lugares que se prestaban para hacer eventos de hip hop y de rap. Sin embargo, era un lugar que se estaba cayendo. Sí, se estaba cayendo. Por seguridad de todos, qué bueno que cerraron El Bombay. Pero si tú hubieras ganado una presentación en El Bombay, porque ahí llegaron artistas internacionales, tanto nacionales, hubiera sido... ¿Cómo grande era? ¿Cómo grande era? Es que tampoco era muy grande, ¿no? No, no, mil, dos mil. Pues yo creo que unos mil. Pues ahí voy, a Forbuala, que son mil. ¿Por qué se llama El Bombay? Te fallo. ¿Tú sabes por qué se llama El Bombay? No, es que yo nací y ya existía esa madre. Creo que mi papá... Existe que mi papá era niño. O sea, pero ahorita que estuve escuchando todo esto de Bramboy, me acordé así como de puta, hubiera sido como el match perfecto, ¿no? Pero era un dato que te quería comentar. Igual, pues, medio innecesario, pero te lo quería comentar. El Bombay, bro, la verdad que es full circle moment. Hubiera estado guay. Encima, ni siquiera allá, aquí, en México. Hubiera estado muy guay. Bueno, Javier, se nos está terminando el tiempo. Yo creo que ya te echas tus papas, que te hemos traído aquí. Hable y hable. Yo me voy y cenado ya. Ya no me entra. Pero antes de terminar, no sé si quieras dedicar algo que yo no te haya preguntado. Rosa, si no lo haya pasado, pero tú quieras aquí compartirlo al auditorio de Rirna. Antes de que terminemos. No, quería darle las gracias a toda la gente que apoya el movimiento, a los medios como ustedes, que se nota que son gente que se junta y lo hace porque les gusta. Y creo que es muy importante. Yo, por lo menos, yo sí soy consumidor y consumo muchas entrevistas de gente que disfruto ver hablar. Y me relaja mucho. Y agradecerles a ustedes que quieran traer proyectos como el mío. ¿Sabes? Y que nos vemos el 4 de mayo, hermano. Un placer. El 4 de mayo nos estamos viendo. Muchas gracias por darte la vuelta hasta acá. Muchas gracias por darte el tiempo. Hasta acá está el peligrosísimo Edomex, porque estamos en el Edomex hoy en la Ciudad de México. Y pues nos vemos el 4 de mayo. Ahorita pues no nos queda más que decir que mucho éxito en lo que resta de la gira. Gracias. Y pues nos estamos viendo aquí. Y también muchas felicidades por Bramboi, porque pues para mí es una de las grandes piezas que nos regaló el 2023. Y que pues para mí también voy a estar disfrutando por un largo rato. Muchas gracias, brother. Gracias y felicidades. Y pues... Hasta pronto. Estamos aquí en Rina TV. Aquí Javier. Allá. Rojo. Aquí como siempre Alex. Siempre se me olvida decir esto al principio, pero pues suscríbanse, denle like y pues activen la campanita. Y pues para más noticias también, Instagram ya saben. Aquí también luego Rojo. Estamos hablando pendejadas de rap. Si no hay luego invitados, pero si les gusta todo esto, pues también luego este güey y yo andamos peleándonos por lo que hay en tendencia y pues también cosas. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.